Me dices que te vas porque ya no soportas tu amarga soledad Que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Que me olvide de los pequeños detalles que te hacían vibrar Que me rodea una armadura de acero difícil de penetrar Sé que en verdad todo lo que estás diciendo no lo puedo negar Y me lastima en lo profundo del alma que quieras terminar Mi mente loca al sentirte segura no supo valorar Todo el amor que tú me dabas me arrepiento creo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebra estoy temblando de miedo pues sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida mi mundo se acabará Será imposible para mí existir sin tu amor, sin tu cara Y arrepentido de todos mis errores te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebra estoy temblando de miedo pues sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida mi mundo se acabará Será imposible para mí existir sin tu amor, sin tu cara Y arrepentido de todos mis errores te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Porque fuerte no soy Que no me odies y que no soy Que no me odies y que no me abandones Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy ¡Gracias! Le creí Cuando dijo que estando conmigo no importaba nada Le creí cada vez que decía cuánto me adoraba Inclusive creí que era cierto cuando al darle un beso en mis brazos temblaba Le creí cuando al verme en sus ojos decía en silencio te amo Me abrazaba con tanta ternura y a veces llorando Me decía que solo la muerte podría separarnos Le creí cuando dijo que fui lo mejor que ha pasado en su vida Le creí Y hoy resulta que todo ese amor era solo mentira Que nunca me amó Que era un capricho de su corazón Que se divertía jugando al amor Que al besar me fingía que no lo sentía Cuando me decía eres todo mi amor Me deja tan lleno de rabia y rencor Deseando que un día ya sienta el dolor Que hoy me deja en el alma Que alguien la lastime, la engañe y la humille Y se muera de amor Le creí Cuando dijo que fue lo mejor que fue lo mejor que ha pasado en su vida Le creí Y hoy resulta que todo ese amor Que todo ese amor solo era mentira Que nunca me amó Que era un capricho de su corazón Que se divertía jugando al amor Que al besar me fingía que no lo sentía Cuando me decía eres todo mi amor Me deja tan lleno de rabia y rencor Deseando que un día ya sienta el dolor Que hoy me deja en el alma Que alguien la lastime, la engañe y la humille Y se muera de amor Deseando que un día ya sienta el dolor Y se muera de amor Deseando que un día ya sienta el dolor ¿Qué más quieres de mí? Si a todo te di Te di mi cariño, te di mi confianza, te di mi calor ¿Qué más quieres de mí? Mi vida te la di Por tan solo un minuto, por tan solo un poquito de tu gran pasión ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste mi corazón? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento si en cada momento me hiciste feliz ¿Qué más quieres de mí? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué más quieres de mí? Dímelo por favor Ya no encuentro palabras, no encuentro la forma de darte mi amor ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste? Mi corazón ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento si en cada momento me hiciste feliz ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Y todo para qué es Aún recuerdo aquella noche tú temblabas pues llovía Te abracé, te hice mía, nuestro sueño se cumplía Con la más buena intención de cumplirte con mi amor Fui a tu casa, fue un error ¿Quién diría que tus padres nuestro amor no aceptarían Sin pensar cuál fuera el daño que alejaron de mi vida? Nunca olvido que llorando prometiste que algún día volverías Me fumé tres mil cigarros, mil botellas de esperanza Me tomé para esperarte con un nudo en la garganta Ya cambié diez calendarios esperando tu llegada Pero nada de ti, nada No Lo nuestro no puede morirse, no El tiempo no me hará rendirme y Mientras respire aquí te esperaré Música Loco No me importa que me llamen loco Cuando al acariciar tu foto Lloro y les hablo de ti Loco Loco Resucitando la ilusión perdida De que muy pronto sanará la herida Que me dejaste aquella noche fría Pues sé muy bien que volverás Música Con sentimiento Música Muy pesado Música No Lo nuestro no puede morirse, no El tiempo no me hará rendirme y Música 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 Loco No me importa que me llamen loco Cuando al acariciar tu foto Lloro y les hablo de ti Loco Loco Resucitando la ilusión perdida Sé que muy pronto sanará la herida Sé que muy pronto sanará la herida Que me dejaste aquella noche fría Pues sé muy bien que volverás Música Música Adiós Música 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 Quisiera esta noche Música 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 Para mi corazón Que yo por amarte subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo porque te amo No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo Que yo por amarte a ciegas caminaría Y quien te seguiría aunque me sueltes de tu mano No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo Sueña No me importaría moriré entre tus brazos Sí, claro que estoy llorando ¿O es que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida? Y aplaudir que te vas destrozando mi vida O que al irte me vaya corriendo a la iglesia a pedirle a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar de que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme Y te advierto que voy a vengarme Vas a desearme Vas a desear el suelo Por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón Y no dudo Que mendigarás por un beso a mis labios Tu piel rogará que la toquen mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlar de ti al verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volverte mal De más chillar a otra parte No, no podré perdonarte A pesar de que te amo con toda mi alma Me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme Y te advierto que voy a vengarme Vas a desear el suelo Por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón Y no dudo Que mendigarás por un beso a mis labios Tu piel rogará que la toquen mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlar de ti al verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volver te manden A chillar a otra parte Tengo ganas de entregarte el corazón Metido en una cajita de cartón Para que lo guardes muy dentro de ti Y él entienda lo que tú sientes por mí Tengo ganas de atraparte con mi amor Para que te guardes siempre junto a mí Para que duermas dentro de mi corazón Y gritar mirando a Dios que soy feliz Que te amo Como nadie te ama en el mundo Que se siente seco profundo Que repita mil veces Te amo, te amo, te amo Que te amo Como nadie jamás puede amarte Que es amor lo que siento al besarte Que es pasión lo que siento al tocarte Que te amo como nadie te ama en el mundo Que se siente seco profundo Que repita mil veces Te amo, te amo, te amo Siento ganas de tener tu corazón Atrapado para siempre en mi canción Y que el brillo de tus ojos sea por mí Y que a diario me ilumine la ilusión Tengo ganas de abrazarte y renacer Tengo ganas de besarte y sonreír Tengo ganas de volverte a conocer Para que me hagas de nuevo muy feliz Que te amo como nadie te ama en el mundo Que se siente seco profundo Que repita mil veces Te amo, te amo, te amo, te amo Que te amo como nadie jamás puede amarte Que es amor lo que siento al besarte Que es pasión lo que siento al tocarte Que te amo como nadie te ama en el mundo Que se siente seco profundo Que se siente seco profundo Que repita mil veces Te amo, te amo, te amo Y te juro Que nadie como yo puede amarte Que tu cuerpo se ha vuelto mi cárcel Y tus besos recorren mi sangre Tengo ganas de entregarte el corazón Metido en una cajita de cartón Quédate un momento amor Esta noche quiero pedirte un favor Es algo que yo sé muy bien Como amiga sabrás comprender Solo por esta ocasión Dejaré de lado esto de ser tu amor Esta vez te abro mi corazón Como amigo Estoy enamorado de alguien Que conoces bien Y quiero pedir de favor Se lo haga saber Tal vez si se lo cuentas tú Cuando la veas Al fin me crea Ayúdame por esta vez Hazlo por lo nuestro Tú eres mi mejor amiga En tus manos lo dejo Tan solo dile lo que siento Cuando la veas En el espejo Dile que me ha hecho El hombre más feliz del mundo Y que no cambiaría de mi vida Ni siquiera un segundo Dile que cuando estoy lejos Solo en ella pienso yo Y cada despertar a su lado Es para mí una bendición Dile que jamás Espérdeme una mentira Que la amo tanto Aunque a veces no se lo diga Dile que voy a seguir Y con mi promesa Siempre fiel De amarla Aun cuando el invierno Se refleje en nuestra piel Dile que me ha hecho El hombre más feliz del mundo Que no cambiaría de mi vida Ni siquiera un segundo Ni siquiera un segundo Dile que cuando estoy lejos Solo en ella pienso yo Y cada despertar a su lado Es para mí una bendición Dile que jamás Espérdeme una mentira Que la amo tanto Aunque a veces no se lo diga Dile que voy a seguir Y con mi promesa Siempre fiel De amarla Aun cuando el invierno Se refleje en nuestra piel Dile que voy a seguir Dile que voy a seguir Dile que voy a seguir Eres tú la droga de mi cuerpo y dejarte ya no puedo Porque eres de mi sangre una gran necesidad Que no puedo calmar, aunque seas prohibida en sociedad Puedes acabar hasta mi vida inyectándome a escondidas Porque no puedo evitar lo que de ti miedo me da Cuando te llego a amar y una sobredosis me pueda matar Eres mi droga, eres mi vicio, eres mi sombra Tantas cosas me provocas cuando hacemos el amor Eres peligro, eres un mal, eres veneno Amante, pasión de fuego que consume mi interior Mil venas ya las tengo que inyectar De ti yo necesito más Puedes acabar hasta mi vida inyectándome a escondidas Porque no puedo evitar lo que de ti miedo me da Cuando te llego a amar y una sobredosis me pueda matar Eres mi droga, eres mi vicio, eres mi sombra Tantas cosas me provocas cuando hacemos el amor Eres peligro, eres peligro, eres un mal, eres veneno Amante, pasión de fuego que consume mi interior Mil venas ya las tengo que inyectar De ti yo necesito más Eres mi droga, eres mi droga, eres mi vicio, eres mi sombra Tantas cosas me provocas cuando hacemos el amor Eres peligro, eres un mal, eres veneno Amante, pasión de fuego que consume mi interior Mil venas ya las tengo que inyectar De ti yo necesito más Eres mi droga, eres mi vicio, eres mi sombra Tantas cosas me provocas cuando hacemos el amor Ojalá que te mueras Que se abra la tierra y te hundas en ella Que todos te olviden Ojalá que te cierren las puertas del cielo Y que todos te humillen Que se llene tu alma de penas Y entre más te duela, aunque más te lastimen Ojalá que te mueras Que tu alma se vaya al infierno Y que se haga eterno tu llanto Ojalá pagues caro el haberme engañado Aun queriéndote tanto Que se claven espinas en tu corazón Si es que aún tienes algo Ojalá sea un tormento acordarte de mí Si es que un día lo haces Ojalá sea tanto el dolor Que supliques perdón Y se vuelva tan insoportable Ojalá que te mueras Que todo tu mundo se vaya al olvido Sé que no debo odiarte Pero es imposible tratar de olvidar Lo que hiciste conmigo Ojalá que te mueras Que todo tu mundo se quede vacío Ojalá cada gota de llanto Te queme hasta el alma Ojalá que no encuentres la calma Ojalá que te mueras Ojalá sea un tormento acordarte de mí Si es que un día lo haces Ojalá sea tanto el dolor Que supliques perdón Y se vuelva tan insoportable Ojalá que te mueras Que todo tu mundo se vaya al olvido Sé que no debo odiarte Pero es imposible tratar de olvidar Lo que hiciste conmigo Ojalá que te mueras Que todo tu mundo se quede vacío Ojalá cada gota de llanto Ojalá cada gota de llanto Te queme hasta el alma Ojalá que no encuentres la calma Ojalá que te mueras Ojalá cada gota de llanto Ojalá cada gota de llanto Ojalá cada gota de llanto Cuantas ganas tengo de robarte un beso y me desanimo Aunque te deseo porque tú te sientes caída del cielo Dices que ni sueñe con tocar tu pelo Mientes cuando dices que me tiro al suelo Cuando tú lo pidas pronando los dedos Sé que no estás hecha de madera o hielo Y tarde o temprano me dirás te quiero Y es que tú te sientes tocada por Dios Dices y presumes que me estoy muriendo por tener tu amor Que estás como quieres de pies a cabeza y no se midió La naturaleza con tanta belleza que en ti reunió A mí no me importa si vuelas o no Pero estoy seguro que tarde o temprano me darás tu amor Pues cuando me acerco oigo que se agita tu respiración Y estás que te pelas porque te di un beso no digas que no Mientes cuando dices que me estoy muriendo por tener tu amor Mientes cuando dices que me tiro al suelo Cuando tú lo pidas tronando los dedos Sé que no estás hecha de madera o hielo Y tarde o temprano me dirás te quiero Y es que tú te sientes tocada por Dios Dices y presumes que me estoy muriendo por tener tu amor Que estás como quieres de pies a cabeza y no se midió La naturaleza con tanta belleza que en ti reunió A mí no me importa si vuelas o no Pero estoy seguro que tarde o temprano me darás tu amor Pues cuando me acerco oigo que se agita tu respiración Y estás que te pelas porque te di un beso no digas que no Te quiero, te amo, te juro que te quiero, que te amo Que eres tú en mi vida que más me hace falta Que con tu amor me siento grande Bendito el día en que tú llegaste Para cambiarme el mundo, para hacerme muy feliz Eres para mí alguien muy especial Indispensable te volviste en mi vida ya Me das fuerza cuando me sorprende la tristeza Cuando conmigo no estás Oh, llegaste a mi vida sin avisar No te esperaba, no pensé volverme a enamorar Con tu amor se fue el dolor y la esperanza Regresó porque llegó tu amor Tú no sabes lo que haces cuando llamas Y me dices que me amas, que me amas Te juro que se vuelve eterno el tiempo para volver a abrazarte Te juro que me robas la calma Te quiero, te amo, te juro que te quiero, que te amo Que eres tú en mi vida quien más me hace falta Que solo vivo para amarte, que solo vivo para darte Mi amor entero que soy tuyo en cuerpo y alma Te quiero, te amo, te juro que te quiero, que te amo Que eres tú en mi vida quien más me hace falta Que con tu amor me siento grande Bendito el día en que tú llegaste Para cambiarme el mundo, para hacerme muy feliz Llegaste cuando menos te esperaba Desde que estás conmigo no me falta nada Tú eres para mí mi paz, mi calma Quiero que jamás te vayas Puro amor Puro amor Sí, no, sí Tú no sabes lo que haces cuando llamas y me dices que me amas, que me amas Te juro que se vuelve eterno el tiempo para volver a abrazarte, te juro que me robas la calma Te quiero, te amo, te juro que te quiero, que te amo, que eres tú en mi vida quien más me hace falta Que solo vivo para amarte, que solo vivo para darte mi amor entero que soy tuyo en cuerpo y alma Te quiero, te amo, te juro que te quiero, que te amo, que eres tú en mi vida quien más me hace falta Que con tu amor me siento grande, bendito el día que tú llegaste para cambiarme el mundo, para hacerme muy feliz Llegaste cuando menos te esperaba, desde que estás conmigo no me falta nada Tú eres para mí y tú has mi calma, quiero que jamás te vayas Alguien me dijo que tú encontraste su nuevo amor Que ahora si vives feliz, que ahora si vives feliz, encontraste alguien mejor que yo Alguien que te supo amar y que no te hace llorar Como yo Me lograste olvidar Más fácil que decirme adiós, que ahora si vives feliz, encontraste alguien mejor que yo Entenderé que no hay amor Entenderé que no hay amor, pero dime que hago yo con este amor Si yo no sé olvidar Música Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti ¿Qué hago yo con tanto amor? Si eres feliz, ven dímelo Y si ya olvidaste, por favor, enséñame a olvidarte Música Música Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti Dime cómo olvidaste, tanto amor así de fácil Dime qué debo hacer, para olvidarte Música Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti Dime cómo olvidaste, tanto amor así de fácil Dime qué debo hacer, para olvidarte Para olvidarte, enséñame a olvidar, enséñame a olvidar Enséñame a vivir sin ti ¿Qué hago yo con tanto amor? Si eres feliz, ven dímelo Si ya olvidaste, por favor, enséñame a olvidarte Música Música Suplícame Música 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 Tú no sabes que es amar, por eso ya eres Y te aprovechas del amor que limpiamente yo te doy Sé muy bien que me haces daño y sin embargo aquí me tienes Ojalá y no te arrepientas de causarme este dolor Antes de que tú llegaras Antes de que tú llegaras mi vida era diferente No sentía ninguna pena mi mundo era de color Con tu maldad y tu soberbia lo teñiste de tristeza Con tus mentiras me dejaste muerte en vida el corazón Me haces llorar y yo no lo merezco Pues tú hago mal hacia amarte y de entregarme por completo Las heridas que hoy me dejas sanarán pasando el tiempo Pronto va a llegar el día que también te hagan llorar Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Y me vas a recordar Porque el amor que yo te doy no se puede igualar No será fácil encontrar a alguien que te ame de verdad Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Y te van a lastimar como hoy lo haces conmigo Y no va a haber marcha atrás Porque aquí es el destino Sentirás la soledad Y este maldito frío Alguien te va a hacer llorar Y ese será tu castigo Música 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 Me haces llorar y yo no lo merezco No hago mal hacia amarte y de entregarme por completo Música 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 No será fácil encontrar a alguien que te ame de verdad Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Y si te van a lastimar como lo haces conmigo Y no va a haber marcha atrás porque así es el destino Sentirás la soledad y este maldito frío Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Y si te van a lastimar como lo haces conmigo Y no va a haber marcha atrás porque así es el destino Sentirás la soledad y este maldito frío Alguien te va a hacer llorar y ese será tu castigo Dile que me muero y que vivir sin ella No puedo que las noches sin su amor son como un infierno Que desde que se marchó no soy feliz Dile que me muero y que vivir sin ella No puedo que las noches sin su amor son como un infierno Que desde que se marchó no soy feliz Dile que la vida se me fue siguiendo sus pasos Que no puedo reponerme de este fracaso Y que solo con su amor yo puedo ser feliz Dile que en mis ojos se han cansado de tanto llorarle Que la soledad empiece de mí apoderarse No encuentro una razón para seguir aquí Dile que no soy a mí la sombra de lo que antes era Que mi corazón es triste y que aún la espera Si no regresa pronto me voy a morir Dile Dile que la vida se me fue siguiendo sus pasos Que no puedo reponerme de este fracaso Y que solo con su amor yo puedo ser feliz Dile que en mis ojos se han cansado de tanto llorarle Que la soledad empieza de mí apoderarse No encuentro una razón para seguir aquí Dile que no soy a mí la sombra de lo que antes era Que mi corazón es triste y que aún la espera Si no regresa pronto me voy a morir Dile Dile que no soy a mí la sombra de lo que antes era Que mi corazón es triste y que aún la espera Si no regresa pronto me voy a morir Oh, dile Dile que no soy a mí la sombra de lo que antes era Dile que no soy a mí la sombra de lo que antes era Dile que no soy a mí la sombra de lo que antes era Dile que no soy a mí la sombra de lo que antes era Dile que no soy a mí la sombra de lo que antes era Llegaste como una simple amistad, con un despliegue de sinceridad Me contaste todo lo que pasó en tu vida Y sin pensarlo poco a poco, te fui queriendo Me enamoré de ti, me enamoré de ti Formaste parte de mi existir, lo tuyo era mío y yo era de ti Éramos uno mismo, todos nos sonreían Ilusionados prometimos amor eterno Pero no soy feliz, pues ya no estás aquí ¿Dónde estás? ¿En dónde te has metido? ¿Por qué te has olvidado tan pronto? Te lo he prometido ¿Dónde estás? ¿En qué te he faltado? Me siento como el peor de los tontos, un pobre olvidado Dime dónde estás Formaste parte de mi existir, lo tuyo era mío y yo era de ti Éramos uno mismo, todos nos sonreían Ilusionados prometimos amor eterno Pero no soy feliz, pero no soy feliz Pero no soy feliz, pues ya no estás aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En dónde te has metido? ¿Por qué te has metido? ¿Por qué te has olvidado tan pronto? Te lo he prometido ¿Dónde estás? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? ¿En qué te he faltado? Me siento como el peor de los tontos, un pobre olvidado ¿Dónde quedó tu sinceridad? Yo entenderé si hay alguien más Quiero saber si murió el amor Por favor, por favor, dime dónde estás Por favor, dime dónde estás ¿En dónde te has metido? ¿Por qué te has olvidado tan pronto? Te lo he prometido ¿Dónde estás? ¿En qué te he faltado? Me siento como el peor de los tontos, un pobre olvidado Dime dónde estás Dime dónde estás Dime dónde estás Que jurabas no olvidarme más Porque no serías feliz Sepultaste nuestro amor de ayer Y me mientes que vas a volver Yo, yo, yo que sé que nunca volverás Quiero verte una vez más Una vez más Ve y vuelve a empezar Acércame a tu piel, ayúdame a olvidar La inmensa soledad que sea dueño de mí Ahora que no estás, amor Sé, el amor como viene se va No lo puedo retener Pero tú me quieres consolar Y me mientes que vas a volver Yo, yo que sé que nunca volverás Quiero verte una vez más, una vez más Ven y vuélveme a besar Acércame a tu piel, ayúdame a olvidar La inmensa soledad que sea dueño de mí Ahora que no estás, amor Cada mañana al despertar Te juro que no pienso en nada más Tú vives dentro de mi corazón Dueña de mis sueños, dueña de mi amor Tú eres mi razón de ser Y aquí en mi ser siempre te llevaré Sin tu amor no respiraré Sin tu amor yo no sé qué hacer Tú eres aire que da vida Y mi alma te respira Tú eres aire que me alienta Una brisa que alimenta Tú eres aire que me lleva Más allá de las estrellas Eres aire que me haces falta Por favor, nunca te vayas Más allá de las estrellas Tú eres mi razón de ser Y aquí en mi ser Y aquí en mi ser siempre te llevaré Sin tu amor no respiraré Sin tu amor yo no sé qué hacer Tú eres aire que da vida Y mi alma te respira Tú eres aire que me alienta Una brisa que alimenta Tú eres aire que me alienta Más allá de las estrellas Eres aire y me haces falta Por favor, nunca te vayas Sin tu amor no pudiera respirar Nunca te vayas Me hace falta el aire Si no estás, si te vas Eres aire que me alienta Eres aire que da vida Y mi alma te respira Eres aire que me alienta Una brisa que alimenta Tú eres aire que me lleva Más allá de las estrellas Tú eres aire que me alienta Tú eres aire que me haces falta Por favor, nunca te vayas Tú eres aire que da vida Y mi alma te respira Eres aire que me alienta Una brisa que alimenta Tú eres aire que me lleva Tú eres aire que me lleva Más allá de las estrellas Tú eres aire que me haces falta Por favor, nunca te vayas Tú eres aire que da vida Y mi alma te respira Tú eres aire que me alienta Una brisa que alimenta Tú eres aire que me alienta Más allá de las estrellas Tú eres aire que me haces falta Por favor, nunca te vayas Qué sorpresa fue volver a mirarte el día de hoy Después de que acabó lo nuestro y el tiempo pasó Otra vez volví a sentir tu mano estrechando la mía Pero esta vez fue diferente Tú tenías compañía Me dijiste que alegría de verte y saber que estás bien Pude ver en tu sonrisa lo feliz que te sientes con él Hablabas como si del ayer no tuvieras memoria Poder darme cuenta que para ti ya lo nuestro es historia Tuve que mentir un poco para no arruinar aquel momento Me inventé una compañera y fingí para ti estar contento Te hice ver que al lado de ella me sentía Como el hombre más feliz Mientras me mordía los labios y el alma por no poderte decir Que aún te amo Que te he extrañado a muerte corazón Que no te he olvidado Y que maldigo a diario aquel adiós Que aún te amo Que no hay un día que no le pida adiós Solo estar soñando Y que amanezca pronto por favor Que aún te amo Hoy no pude decirte Que aún te amo Y amarte así es morirme Fue tan hermoso volver a verte Aunque sé que ya no existo en tu corazón Por eso Con llanto en el alma Tuve que fingir felicidad Y tener que inventarme un amor Cuando en realidad Mi corazón te quería gritar Que aún te amo Que te he extrañado a muerte corazón Que no te he olvidado Y que maldigo a diario aquel adiós Que aún te amo Que no hay un día que no le pida adiós Solo estar soñando Y que amanezca pronto por favor Que aún te amo Hoy no pude decirte Que aún te amo Y amarte así es morirme No llanto en el proverbio Déjame desearte buena suerte Déjame decirte lo que siento Que me duele perderte para siempre Que de olvidarme de tu amor no haré el intento Déjame besarte dulcemente Para entregarte el corazón en ese beso Quiero ser tuyo en cuerpo y alma eternamente Quiero quedarme para siempre en tu recuerdo Quédame como equipaje por si un día sientes frío y te vistes conmigo Déjame ir en ese viaje Quiero caminar contigo Para si algún día quieres volver no olvides el camino Yo solo quiero que te vaya bien Quiero que regreses si un día te va mal Quiero que no olvides que siempre estaré Cuidando tu recuerdo que no he de olvidar Jamás tú solo quiero que te vaya bien Yo ojalá que no te tardes en volver Ojalá me extrañes cada día más Que gane la nostalgia y te haga regresar Yo lo único que quiero es que no olvides que no olvides que te espero Y que me muero si tú no estás Quiero que no olvides que siempre te voy a esperar Música Llévame como equipaje por si un día sientes frío y te vistes conmigo Déjame ir en ese viaje Quiero caminar contigo Para si algún día quieres volver no olvides el camino Yo solo quiero que te vaya bien Quiero que regreses si un día te va mal Quiero que no olvides que siempre estaré Cuidando tu recuerdo que no he de olvidar Jamás yo solo quiero que te vaya bien Yo ojalá que no te tardes en volver Ojalá me extrañes cada día más Que gane la nostalgia y te haga regresar Yo lo único que quiero es que no olvides que te espero Y que me muero si tú no estás Quiero que no olvides que siempre te voy a esperar Yo solo quiero que te vaya bien Quiero que regreses si un día te va mal Quiero que no olvides que siempre estaré Cuidando tu recuerdo que no he de olvidar Jamás yo solo quiero que te vaya bien Y ojalá que no te tardes en volver Ojalá me extrañes cada día más Que gane la nostalgia y te haga regresar Y ojalá me extrañes cada día más Con una sonrisa, una tierna caricia Me tocas el alma Se me acaba el miedo Con ver mi reflejo en tu dulce mirada Eres mi primer amor Quien me perdona todo sin guardarme rencor Con brazos abiertos me brindas aliento Si ando a la deriva Sin poner condiciones Me entregas tu amor Sin pedir exclusiva Y aunque sabes que comparto mi amor De alegría se te llenan los ojos Al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor Me esperas aun cuando parece Que a veces me olvido de ti Mi primer amor Que bendición tenerte aun en mi vida Si no estuvieras yo no se que haria Seguro no habria Quien me entendiera como tu Mi primer amor Aunque hoy comparto con alguien mis sueños No dudes nunca de cuanto te quiero Y que te llevo dentro Muy dentro de mi corazón Mi primer amor Un amor así no se puede callar Que sepa el mundo entero Cuanto te amo y te quiero Mamá Mamá Gracias por darme la vida Y hacer de mi lo que soy No tengo con que pagar El lugar que me guardas en tu corazón Quiero que sepas Que aunque en la vida existan tantos amores Tu siempre seras Mi primer amor Y aunque sabes que comparto mi amor De alegría se te llenan los ojos Al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor Me esperas aun cuando parece Que a veces me olvido de ti Mi primer amor Que bendición tenerte aun en mi vida Si no estuvieras yo no se que haria Seguro no habria Quien me entendiera como tu Mi primer amor Aunque hoy comparto con alguien mis sueños No dudes nunca de cuanto te quiero Y que te llevo dentro Muy dentro de mi corazón Mi primer amor Un amor así no se puede callar Que sepa el mundo entero Cuanto te amo y te quiero Mamá Que sepa el mundo entero Cuanto te amo y te quiero Mamá Mamá ¿Qué voy a hacer para decirle que la quiero? ¿Cómo le haré si cuando está cerca de mí tiemblo de miedo? No sé por qué, pero desde que la conozco soy feliz Todo en mí cambió y a todo el mundo solo le hablo de este amor Y me volvió un romántico, un soñador eterno Que mira a las estrellas, te juro las pondría en tus manos si pudiera Y me volvió un romántico, un soñador eterno Que para verte las horas se hacen eternas Cuando te quiero hablar me gana la vergüenza Me paso todo el día pensando, ¿qué te voy a decir? Me muero en el intento y sigo siendo un soñador eterno Música No sé por qué, pero desde que la conozco soy feliz Todo en mí cambió y a todo el mundo solo le hablo de este amor Y me volvió un romántico, un soñador eterno Que mira a las estrellas, te juro las pondría en tus manos si pudiera Y me volvió un romántico, un soñador eterno Que para verte las horas se hacen eterno Que para verte las horas se hacen eternas Cuando te quiero hablar me gana la vergüenza Te paso todo el día pensando, ¿qué te voy a decir? Te miro y muero en el intento y sigo siendo un soñador eterno Cada día que amanece despierto pensando en ti Y renace un esperanza, de pronto estarás aquí Música De tenerte junto a mí, de decirte lo que siento Que quiero verte muy feliz Aquí Que eres todo lo que quiero, eres lo que yo anhelé Que contigo mis deseos, todos ya los cumpliré Y cuando llegue ese día, de mi vida el día mejor Le daré gracias al cielo y te ofreceré Música Mi mundo, tu mundo de amor Música Música Quiero hacerte muy feliz mi amor Música 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 Te asa al cielo y te ofrece mi mundo, tu mundo de amor. Me gustas por coqueta y altanera, me gusta tu mirada insinuante, me gusta todo lo que llevas puesta, y por tu bella forma de menearte, me gusta ver como te vuela el pelo, cuando vas caminando por la calle, y tu aroma se queda por el viento, dándome valor para acompañarte. Me gustas por coqueta y altanera, me gustas por coqueta, cuando guiñen los ojos, haces que pierda la cabeza. Te gusta que te admire todita la gente, te digan que eres linda y se te sube a la mente, que tienes cara de ágil y figura divina, y que de todo el barrio eres la más bonita, me gustas por coqueta y altanera, me gustas por coqueta, cuando guiñen los ojos, haces que pierda la cabeza. Me gustas por coqueta y altanera, me gusta tu mirada insinuante, me gusta todo lo que llevas puesta, y por tu bella forma de menearte, me gusta ver como te vuela el pelo, cuando vas caminando por la calle, y tu aroma se queda por el viento, dándome valor para acompañarte. Me gustas por coqueta y altanera, me gustas por coqueta, cuando guiñen los ojos, haces que pierda la cabeza. Te gusta que te admire todita la gente, te digan que eres linda y se te sube a la mente, que tienes cara de ágil y figura divina, y que de todo el barrio eres la más bonita, me gustas por coqueta y altanera, me gustas por coqueta. Cuando guiñen los ojos, haces que pierda la cabeza. Cuando guiñen los ojos, haces que pierda la cabeza. Cuando guiñen los ojos, haces que pierda la cabeza. Cuando guiñen los ojos, haces que pierda la cabeza. Donde estés, hoy y siempre, yo te quiero conmigo, necesito cuidado, necesito de ti. Si me voy, donde vaya, yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien, tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, Y todo este grande amor, solamente con mi vida, en mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien, tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar, todo lo que haces muy bien, todo lo feliz que soy, todo este grande amor, solamente con mi vida, en mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor. Vuelvo a creer en el amor, pues ha nacido en mi interior, esa gran desesperación, cuando no estás conmigo. Fueron tantos desengaños, que mataron mi alegría. Si triste fue mi vida, antes que llegaras tú, pero todo no fue en vano, pues lecciones da la vida. Quisieron que la mía, se alumbrara con tu luz, y volvió a nacer en mí, la ilusión que un día perdí. Y por primera vez, por primera vez, soy feliz. Vuelvo a creer en el amor, pues ha nacido en mi interior, esa gran desesperación, cuando no estás conmigo. Vuelvo a creer en el amor, que eres perfecta y especial, juro que no llegué a pensar, poder estar contigo. Vuelvo a creer en el amor, has renacido en la ilusión, he puesto a sonreír, solo contigo. Vuelvo a creer en el amor, pues ha nacido en mi interior, esa gran desesperación, cuando no estás conmigo. Vuelvo a creer en el amor, que eres perfecta y especial, juro que no llegué a pensar, poder estar contigo. Vuelvo a creer en el amor, vuelvo a creer en el amor, solo contigo. Vuelvo a creer en el amor, solo contigo. Solo porque no llegué, a tiempo a la cita de ayer, por ignorar tus caprichos, dices que ya no me quieres ver. Otra vez el mismo cuento, yo diré que me arrepiento, tú te fingirás herida, pero me perdonarás. Nos amamos tanto que, lo nuestro no puede acabar, tú rompiendo mis defectos, yo luchando por cambiar. Estoy hecho a tu medida, le has dado luz a mi vida, nuestro amor es tan perfecto, que no puede terminar. Si tú no puedes vivir un día entero sin mí, yo sufro muerte mental, sin ti no puedo pensar, de vez en cuando es normal, es discutir o pelear, pero acabamos firmando la paz en la intimidad. Tú necesitas de mí, yo no respiro sin ti, nacimos tal para cual, no lo podemos negar. Somos dos locos de atar, que busca la oscuridad, y amanecemos rendidos, cansados de tanto amar. Somos mitad y mitad. Estoy hecho a tu medida, le has dado luz a mi vida, nuestro amor es tan perfecto, que no puede terminar. Si tú no puedes vivir un día entero sin mí, yo sufro muerte mental, sin ti no puedo pensar, de vez en cuando es normal, es discutir o pelear, pero acabamos firmando la paz en la intimidad. Tú necesitas de mí, yo no respiro sin ti, nacimos tal para cual, no lo podemos negar. Somos dos locos de atar, que busca la oscuridad, y amanecemos rendidos, cansados de tanto amar. Somos mitad y mitad. Somos mitad y mitad. Porque no supe valorarte cuando estuviste conmigo, no demostré mi querer Ves, creí tener por siempre tu amor, ternura y cariño, y sé que me equivoqué No supe darte todo cuanto tengo, y mostrarte que soy tuyo, por fuera y por dentro Déjame amarte con ternura, perdona todas mis locuras, déjame amarte con pasión Ya aprendí bien la lección, deja llenarte de mis besos, y acariciar todo tu cuerpo Quiero tocar tu corazón, déjame amarte y entregarte lo que soy No supe darte todo cuanto tengo, y mostrarte que soy tuyo, por fuera y por dentro Déjame amarte con ternura, perdona todas mis locuras, déjame amarte con pasión Ya aprendí bien la lección, deja llenarte de mis besos, y acariciar todo tu cuerpo Quiero tocar tu corazón, quiero tocar tu corazón, déjame amarte y entregarte lo que soy Déjame amarte con ternura, perdona todas mis locuras, déjame amarte con pasión Ya aprendí bien la lección, ya aprendí bien la lección, deja llenarte de mis besos, y acariciar todo tu cuerpo Quiero tocar tu corazón, déjame amarte y entregarte lo que soy ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo le hago? Para olvidar que una vez fuiste mía ¿Cómo le hago? Para escapar de esta lenta agonía Si aún te amo, si llega el amanecer y el perfume de tu piel Respiro por todos lados, ¿cómo te extraño? Y si desperto me vuelvo a dormir para seguir soñando Ya todavía estás aquí y hasta te puedo sentir y te abrazo Luego en mis sueños te vas igual que en la realidad y siempre acabo llorando Y todo a mi alrededor me grita búscala hoy seguro te estoy extrañando Y es que no puedo arrancar de mis labios tus besos y en la piel me quema el fuego de tus deseos Necesito saber cómo hago para olvidarte He intentado de todo y no puedo consolarme Necesito saber cómo hago para encontrarte Sin ti yo no vivo, eres más que indispensable No puedo sacarte de mis pensamientos Y el alto vivo de los recuerdos pero bueno muy lento Necesito encontrar la manera de dar contigo ¿Cómo le hago para olvidar que una vez fuiste mía? ¿Cómo le hago para escapar de esta lenta agonía? Si aún te amo Si llega el amanecer y el perfume de tu piel respiro por todos lados ¿Cómo te extraño? Y si despierto me vuelvo a dormir para seguir soñando Que todavía estás aquí y hasta te puedo sentir y te abrazo Luego en mi sueño te vas igual que en la realidad y siempre acabo llorando Y todo a mi alrededor me grita búscala hoy seguro te estoy extrañando Y es que no puedo arrancar de mis labios tus besos y en la piel me quema el fuego de tus deseos Necesito saber cómo hago para olvidarte He intentado de todo y no puedo consolarme Necesito saber cómo hago para encontrarte Sin ti yo no vivo, eres más que indispensable No puedo sacarte de mis pensamientos Vivo de los recuerdos pero muero muy lento Necesito encontrar la manera de dar contigo ¡Gracias! Vivo de los recuerdos Vivo de los recuerdos ¡R Dime por qué no haces nada por salvar nuestro amor Porque se muere y se acaba entre el infierno y el dolor Sé que fallé y fallaste, la culpa es de los dos Por querer y selarme, yo al comenzar la discusión Y nos gritamos cosas, peleamos sin razón Porque me das la espalda, cuando más necesito tu amor Porque he de ser yo quien acepta el error El que siempre se humilla, el que pida perdón Quiere evitar que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu cruel vanidad De tu orgullo que mata nuestra felicidad Pon los pies en la tierra o me vas a perder Pues ante tus caprichos ya no voy a ceder Si te quedas callada, hoy me vas a perder Sé que fallé y fallaste, la culpa es de nosotros Y nos gritamos cosas, peleamos sin razón Porque me das la espalda, cuando más necesito tu amor Porque he de ser yo quien acepta el error El que siempre se humilla, el que pida perdón Quiere evitar que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu cruel vanidad De tu orgullo que mata nuestra felicidad Pon los pies en la tierra o me vas a perder Pues ante tus caprichos ya no voy a ceder Porque he de ser yo quien acepta el error El que siempre se humilla, el que pida perdón Quiere evitar que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu cruel vanidad De tu orgullo que mata nuestra felicidad Pon los pies en la tierra o me vas a perder Pues ante tus caprichos ya no voy a ceder Si te quedas callada Hoy me vas a perder Hoy me vas a perder Hoy me vas a perder Tal vez no te das cuenta Pero siento que Entre más pasa el tiempo Más me olvidas Ahora mi presencia te fastidia Se ha marchado el buen humor Tú duermes en la cama Y yo en el sillón Yo sé que tengo más defectos que tu car Pero también es cierto Que te amo Aunque hago lo imposible Por verte feliz Ha entrado en toma nuestro amor Me aferro a que no muera Y le doy respiración Y tú Y tú como si nada Parece no importarte Que fallezca nuestro amor Me desluchando solo en la cruel batalla Para evitar que lo que nos unió se vaya Pero me ignoras y el fracaso me apuñala Y tú Y tú como si nada Que ya olvides si alguna vez hicimos el amor Mis labios se han secado sin besar tu espalda Mi pecho es una piedra cuando fue tu almohada Y la dicha me odia y no me da la cara Y tú Y tú como si nada Y tú como si nada Parece no importarte Parece no importarte que fallezca Que fallezca nuestro amor Me desluchando solo en la cruel batalla Para evitar que lo que nos unió se vaya Pero me ignoras y el fracaso me apuñala Y tú como si nada Y tú como si nada Que ya olvides si alguna vez hicimos el amor Mis labios se han secado sin besar tu espalda Mi pecho es una piedra cuando fue tu almohada Y la dicha me odia y no me da la cara Y tú como si nada Y tú como si nada La, 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 la Gracias.